Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Bienvenido al canal. En el vídeo que vamos a hacer hoy, también es un vídeo especial, no es un vídeo de diseño de cocina, es un vídeo donde vamos a cocinar y vamos a hacer pan. ¿Eres un panarra? Quédate a ver este vídeo y aprende a hacer pan en tu horno con capacidad 100% vapor. ¡Vamos a verlo! Bien, estamos con Caco, que va a ayudarnos a hacer este pan. Y bueno, lo primero que hay que decir es, hola Caco. Hola, Sergio. Y lo segundo, que no hace falta un horno con capacidad 100% vapor para hacer pan. Pues hacer pan en tu horno normal de tu casa, con un poquito de añadido de agua adicional. Evidentemente, en el de Truss tienes unos sonos que se llaman Plus Steam. Esos hornos llevan una resistencia en la base del horno, que cuando te echas un poquito de agua le das a un botón, enciendes esa resistencia y lo vaporiza. Entonces, eso no es un horno 95% vapor ni 100% vapor, solo sirve para repostería. Entonces, te viene bien para hacer pan y te cuesta, tanto en pirolítico como en no pirolítico, unos 60 euros más que la misma versión de horno sin esa funcionalidad. Y luego ya tenemos el tope de gama que ya vimos en el anterior vídeo, que lo tenemos aquí, y que vamos a utilizar para hacer ese pan en un horno con capacidad 100% vapor. Así de a gusto. O sea, yo le iba a explicar todo esto, pero es que se lo sabe el dedillo. Es una maravilla. ¿Por qué se usa el poquito ese de vapor al principio del horneado? Bueno, para crear una película de humedad, la base del producto, en este caso del pan, y al chocar el calor normal, el calor convencional, lo que hace es bloquear, ¿vale? A sella, nos queda crujiente por fuera, no deja que la humedad del pan de dentro, que la humedad, las aires de la levadura y todo eso salgan, entonces el pan, ¡buup!, esponja y se queda mucho más crujiente y mucho más esponjosito. ¿Y el chorizo? ¿Qué pasa? Que como ya me ha gustado la vuelta a todo, y tú sé que te encanta la repostería y tal, pues he dicho, vamos a hacer un pan diferente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Un pancito de aperitivo, un bollito preñado, y vamos a hacer un bollito preñado con un chorizo picante y con un quesito, ¿vale? ¿Qué quesito has elegido? Este es un camembert traído de Francia, que en la corteza está lavada, enmohecida, que le ponen un poco de pimentón, curioso, yo creo que es curioso, va muy al hilo además de cremosidad con el chorizo, yo creo que mola. Bueno, me han dicho que te gusta la repostería, lo vas a hacer tú también, ¿no? Te voy a ayudar un poquito, sobre todo a probarlo. Vale, muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos un pan es que la levadura empiece a actuar. Para que empiece a actuar tenemos 125 mililitros de leche, 125 mililitros de agua templadas las dos, ¿vale? Simplemente las vamos a volcar en una jarrita. ¿Y ahora qué vas a hacer, Sergio? Romper la levadura. Correcto, correcto, muy bien. Siguiente truquito, siguiente paso para que este proceso se adelante un poquito y se acelere. Azúcar. Le vamos a poner una cucharadita de azúcar, ¿vale? Y ahora simplemente removemos. Al estar templado, tener el azúcar y tener la levadura, esto enseguida va a empezar a trabajar la levadura y vamos a acelerar el paso. Vamos a dejar esto que repose como 10 o 15 minutitos. Muy bien. Tic-tac, 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 el tiempo va pasando. ¿Veis cómo ya ha empezado a trabajar la levadura, cómo tiene esas burbujas por encima? Pues lo único que vamos a hacer es un hueco aquí alrededor de la harina y le vamos a volcar esta mezcla que tenemos preparada y tres cucharaditas de aceite. Porfa, Sergio, échame tres cucharadas de aceite ahí y la sal. Perfecto. Y la cucharadita de sal que tenemos por ahí, para adentro también. Y Sergio, ¿has visto lo que te he traído para facilitarnos la vida, no? ¿Te has dado cuenta? Otra máquina que ocupa mucho espacio, vale mucho dinero y se usa pocas veces. Que va, eso para el que le gusta la repostería es una maravilla. Se llama Ultramix y nos va a facilitar la vida. Tú imagínate ahora ponerte a amasar eso a mano, la que va a salir. Simplemente lo vamos a hacer con nuestra máquina y lo acabaremos con eso. Para amasar el ganchito de amasado. Simplemente es poner media vuelta, cerramos y le damos. La verdad que estas máquinas son maravillosas, si te gusta mucho la repostería. Es que son para eso, o sea, principalmente es para repostería. Ocupan su sitio y valen su dinero, pero te ahorran un esfuerzo importante. Si te das cuenta, ya se va mezclando todo y lo que va haciendo es integrar poquito a poco la harina con el líquido. Va recogiendo de la parte de fuera y lo va mezclando. ¿Te das cuenta que por las paredes y por abajo todavía queda un poquito de harina? Sí, sí. Bueno, pues ya está. Simplemente levantamos. ¿Ves? La masa ya no es pegajosa. Ya se puede trabajar. Y ahora simplemente vamos a recoger toda la masa que tenemos aquí y la vamos a llevar a la tabla para amasar. Sergio, ¿te atreves o qué? Por supuesto. Vale, pues ahora lo que hay que hacer es ir trabajándolo. ¿Sabes cómo se trabaja la harina? Siempre para amasar panes o algo así es doblez y apretamos, doblez y apretamos, doblez y apretamos, doblez y apretamos. Siempre es como ir envolviéndolo e ir apretando, envolviendo y apretando. Cada vez va a ir quedando más elástica. ¿Ves cómo se va integrando todo? Y no hay que apretar en plan fuerte. Es como un poco hacia delante para ir trabajando y que el gluten vaya trabajando de la harina, ¿vale? Entonces siempre cada vez va a quedar más elástica, cada vez va quedando un punto mejor. Yo creo que ya para mí casi está. Lo único que haremos ahora es como envolverla, ¿vale? Enrollarla para que fermente. La hacemos como una bolita, boleamos que se llama en cocina. ¿El chorizo lo masajeamos también o no? Eso no lo vamos a comer ahora, ¿no? Tan fácil como ahora ponerlo aquí, ponerle un film. Tú sabes que toda la vida queriendo decir penícula ya le llaman filme, ¿no? Esto es súper importante. Si el pan lo dejamos que tenga algo de aire, cuando está fermentando se hace una costra. Como luego tenemos que volver a amasar para quitarle el aire que ha generado y luego prepararlo, la costra esa nos mataría el pan, ¿vale? Entonces siempre un lugar que ha liado en la cocina, tapamos con film sin apretar mucho y trapito, ¿vale? Muy bien. Vamos a dejarlo una horita así. ¿Cómo está la nuestra masa ya? Esto ya está fermentado, chavales. Esto como nada. Está para mover la copa. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué os parece. Mira, ¿veis cómo ha crecido? ¿Veis ahora que tiene un montón de aire dentro? ¿Cómo se nos marca el dedo? Pues el doble del tamaño que teníamos. Un poquito de harina. Ahora soy experto en tirar harina. Ahí está. Lo que vamos a hacer es poner la masa ya está. Con este poquito va a frotarlo un poco y es quitarle el aire, desahirrear la que se llama en cocina. Una vez que quitemos el aire la podemos amasar otro poquito y ahora lo que vamos a hacer ya es cogiendo porciones de la masa para hacer nuestro pan preñado. Boleamos un poquito otra vez para que nos quede toda la forma uniforme y lo que cocemos es estirarla para poder poner el chorizo y el queso. Tiene que tener un grosor como de un centímetro, algo menos de un centímetro, ¿vale Sergio? Muy bien. Trocito de queso que le ponemos en la parte de arriba para que si nos funde no se nos salga y trocito de chorizo. Aprestamos un poquito y lo vamos como envolviendo. Lo importante de esto es cerrarlo bien para que no se nos salga luego por abajo. Volvemos a bolear. Sergio, ¿me puedes pasar la bandeja con el papel de horno que he puesto? Sí. Nada, simplemente ponemos uno. ¿Hacemos otra? ¿Quieres hacer tú otra? Sí, por favor. Yo te di el trocito de queso. De hecho, ese vamos a hacerlo sin queso, por si a alguien no le gusta el queso. Solo con chorizo. Vale. Enróllalo ahí y envuélvelo. Hay que bolearlo un pelín. A mí me gusta que tenga la formita redonda. Bueno, vamos a encender el horno. Entonces yo siempre tengo la duda, Caco, de qué porcentaje de vapor hay que utilizar para hacer un pan. Bueno, antes lo has explicado. Con el Plus Steam da un primer golpe de vapor que es lo que nos interesa a las masas. Pero tenemos una cosa más fácil, Sergio. Si pulsamos el botón de Steamify, cuando le demos a la temperatura, él solo al ir regulando la temperatura nos va a ir aportando la cantidad de vapor que él quiere. Si nos vamos abajo del todo será 100% vapor. Según vamos subiendo 50%, un poquito más de 50% o 25% de vapor. Entonces si lo vamos a poner a unos 200 grados al principio, él solo nos va a aplicar ese 25% de vapor. Y ya tenemos 25% de vapor, 200 grados. Precalentamos el horno. Vamos a hacerle a uno un cortecito arriba, para que tenga la forma de pan un poquito más chula. Desde la aplicación del móvil puedes ver cómo va tu bollito. Entonces, ves, tengo aquí, lleva 11 minutos, le das a regenerar y te regenera la foto. No te envía vídeo, pero sí que te envía la foto. Lo que decíamos, perfecto, puedes tratar para el aperitivo con los amigos y ver lo que pasa en tu horno. Bueno, pues nuestro pan yo creo que ya está doradito y tiene buena pinta, ¿no? Vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, pues yo creo que crujientito, tiene muy buena pinta. ¿Veis cómo suena como cruje? Mirad qué buen bollito preñado con su quesito. ¿Veis? Lo bueno que tiene esto es que el queso se ha fundido y ha recogido el pan alrededor. ¿Veis cómo está por ahí como muy jugosito, brillante del queso que tiene? ¿Y veis cómo queda esponjosito y crujiente? Eso está buenísimo. Está bueno, crujiente, jugosito por dentro, buenísimo, ¿verdad? Picante. Picante, claro, por supuesto. Bueno, cocinillas, espero que te haya gustado este vídeo. Si te vas a animar a hacer un pan en tu casa, acuérdate de darle al like. Y si te gusta el diseño de cocinas, no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos despedimos y vamos a hacer otro vídeo más con Caco, que será ya el último que hagamos, donde vamos a hacer nada más y nada menos que el plato más importante que se puede hacer en un horno al vapor, el más habitual, pollo asado al horno de vapor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, hasta luego.